Hola queridos amigos, bienvenidos al nuevo video del canal. Como esta semana no tenemos noticias del set de nuestras series y películas favoritas, he decidido hacer algo nuevo. Dando vuelta en una página de internet, culturoocio.com, vi un informe que estaba bastante bueno. 10 actores que han rechazado papeles en el universo cinematográfico de Marvel. Me pareció bastante bueno e interesante y curioso el informe. Así que vamos con ese informe. Acuérdense, muchachos y muchachas, si les gustó el video, acuérdense de darle botoncito de me gusta y suscribirse para estar al tanto de todo lo que es el cine y las series favoritas que más nos gustan. Así que sin más, probámoslo, vamos al video. Bueno, todos estamos de acuerdo que uno de los más altos aciertos de Marvel a la hora de encargar su universo ha sido sin duda su casting. Nadie se imagina a Tony Stark sin Robert Downey Jr. o a Loki no interpretado por Tom Hiddleston. Incluso Groot no sería Groot sin la voz de Vin Diesel. Bueno, eso es porque Marvel tiene un poder de atracción de grandes actores porque les da buenos papeles, una seguridad económica y una expectativa de crecimiento del personaje en sucesivas películas. Bueno, en esta lista estarán algunos intérpretes que rehusaron trabajar por la compañía por diversas razones. En favor de otros proyectos, dinero, fama o por simple adversión. ¿Hicieron bien estos actores y actrices? ¿A qué personaje dijeron que no? ¿Les ha ido mejor o peor después de rechazar el proyecto? Bueno, todas las respuestas estarán aquí, en este video. Bueno, en el número 10 tenemos a Olivia Wilde, que le dijo no a Guardianes de la Galaxia. Bueno, en la número 13 de Dr. House le ofrecieron ser una asesina intergaláctica y además hija del gran villano de la función. Exacto. Olivia Wilde dijo no a ser Gamora. Bueno, James Gunn, enamorado de las actaciones de Wilde, que no se centran en Black Buster, le ofreció el rol, pero ella no la aceptó. Y sin dar explicaciones alguna, finalmente fue Zoe Saldana quien se hizo con el papel. Y aunque su participación fue elogiada, nos queda la duda de cómo hubiera afrontado Wilde semejante viaje espacial en su carrera hollywoodense. Bueno, bueno, aquí en el puesto número tenemos a Ale Baldwin, que le dijo que no dos veces, señores y señores, a Marvel. Bueno, rehusó ser Alexander Pierce en El Soldado del Invierno, que al final quedó en manos de Robert Redford. Y aparte también rehusó ser el quiloccionista en Guardianes de la Galaxia, que quedó en manos de Benicio del Toro. Bueno, el actor dijo en un programa de radio que le pidieron que fuera un villano. Como no estaba disponible, le darían un papel más corto. Pero debido al embarazo de su mujer, tuvo que rechazarlo el mismo verano, a pesar de que él quería el rol. Bueno, Redford retomando su papel en la intriga política, con un tríe setentero y del toro dejándose querer por los fans, seguro que se lo agradecerán. Bueno, en el puesto 8 tenemos a Matt Nicholson, que le dijo que no a Thor un mundo oscuro. Bueno, el intérprete danés venía a ser un magnífico antagonista en Casino Royal, impretando a Led Scherf y de cosechar alabanzas por su papel en la casa. Bueno, debido a este personaje, todos estaban ofreciándole trabajo. Bueno, y Marvel pensó en él para liderar la venganza de los elfos oscuros en la segunda parte de Thor. Bueno, le han ofrecido el papel de Malekin, que al final quedó interpretado por Christopher Eccleston. Eccleston admitió de haberse reunido para el rol, pero que en Marvel llegaron tarde. Él acababa de aceptar su protagónico personaje de Hannibal en la serie homónima. Bueno, sin embargo, puede que aquel rechazo le viniera bien, porque Malekin, la verdad, que pasó desapercibido en la película. Bueno, pero por suerte después lo vimos en la película de Doctor Strange, junto a Benny Cumberbatch. Bueno, en el siguiente puesto la tenemos a Richard McAdams, que esta actriz le dijo que no a Pepper Potts. Bueno, ese fue el nombre que le pusieron por delante a la actriz de Chicas Malas, o el diario de Noah. Pero McAdams, que pensó que se trataba de otra damisera en apuros, le dijo que no, le dijo que no al papel. Bueno, es innegable, apartarnos que la química en pantalla que desprenden, Robert Downey Jr. y Winnie Patron, quien finalmente vio a la señorita Potts, un personaje que en el universo Marvel iría tomando protagonismo y fuerza. Bueno, pero al fin y al cabo la pudimos ver en la película de Doctor Strange, como el interés romántico de Doctor Strange. Bueno, 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 y ahora en el siguiente puesto lo tenemos a Jason Mahmood, que le dijo que no a un personaje de Guardianes de la Galaxia. Bueno, cuando le ofrecieron ser Drexel Destructor, el hawaiano rehusó el papel que fue a parar a Dave Bautista, que por primera vez inició en el séptimo arte. Bueno, para Mamoa, que alabó la labor del ex luchador, no era el momento de interpretar a este personaje. Bueno, sin embargo, al actor que tenía las pilas clavadas, todo este asunto del mundo superhérolico, al fin y al cabo se unió a la competencia para hacer Aquaman, de decir que esta película la veremos a fin de año en los cines. Bueno, en el siguiente puesto la tenemos a la inteligentísima y bella actriz, Peggy Roja, Jessica Chastain, que le dijo que no al personaje de Hop Van Dyne, la hija de Han Pym, que se convertirá en la avispa. Bueno, parece que no le gustó todo lo que era la trama. Bueno, en sus propias palabras, sobre una conversación con Marvel se intenció, hemos hablado de unir fuerzas en el futuro, pero conmigo, si vas a hacer una película de superhéroes, solo tienes una posibilidad. Él es ese personaje para siempre, así que, ¿por qué hacer de un aburrido ciudadano? Bueno, no sé ustedes, pero parece que les gustaría patear traseros. Espero que lo veamos hacer eso en la película de Esmer. Pero, ¿ustedes qué piensan sobre Chastain como Hop Van Dyne? A mí, sinceramente, me hubiera gustado. Bueno, en el siguiente puesto tenemos a otro actor que le dijo que no, también dos veces a Marvel. ¿De qué se trata? Ni más ni menos de Emily Blunt, que le dijo dos veces que no a Marvel. Bueno, me parece que ni se dejó en Gatuzar por Natasha Romanoff, de decisión que le agradecerá por siempre a Scarlett Johansson, ni quiso ser el amor eterno de Steve Rogers, Peggy Carter. Bueno, la actriz de Sicario, o al filo del mañana, aún puede incorporarse al universo de Marvel, siempre y cuando le ofrezcan un papel que ella esté esperando, y que, por lo visto, debe ser aquel que pueda lucirse. Habrá que esperar. Bueno, en el siguiente puesto lo tenemos a Mel Gibson. Gibson, bueno, el padre de Thor, el padre octivo de Loki, básicamente el padre de todos, ni más ni menos que Odín, que acabó en manos de Upton y Hawkins. Bueno, en una jugada parecida a la de Robert Downey Jr., Marvel pretendía ser la redentora a los ojos del público de una figura que hubiera sido todo, pero bueno, caído en desgracia por diversos motivos de conocimiento público. Gibson, con todo lujo y detalles, explicó así a la oferta. Hace mucho tiempo me ofrecieron ser el padre de Thor. No lo hice. Como dice acá en el barrio, corta la hocha. Bueno, ahora que el australiano regresa a la dirección y que a poco a poco vuelve a asomar la cabeza como actor, es dudoso que Marvel vuelva a pensar en él. Pero nunca se ha de perder la esperanza de verle ya, tanto sea como en Asgard como en cualquier otra galaxia. Bueno, así como así, llegamos al puesto número 2. Y en el puesto 2 lo tenemos a Joaquin Phoenix. Bueno, sin duda alguna, uno de los anuncios que hubiera sido más rompedora dentro del universo Marvel, un actor increíble, adorado por la crítica, con fama de no seguir las modas y de ir a contracorriente, era el protagónico de una de las cintas que más ilusionaban en todo lo que era el fandom. Joaquin Phoenix siempre, a su vez, tan directo y animático como en sus personajes, lo volvaba así. Realmente no sé siquiera tenía la experiencia de ser uno de ellos. He leído algunos de sus guiones y hay un 75% que es pura descripción de algún asteroide del espacio exterior. Bueno, aparte de hacer un golpe sobre la mesa, el fichaje de Phoenix hubiera sido una apuesta arriesgada. Un actor que necesitaba involucrarse tanto en sus personajes hubiera entendido el espíritu del autor extraño. O quizás lo contrario, eso nunca lo sabremos. Y hubiera convertido al hechicero supremo en una mezcolanza de inversiones dignas de los mayores premios. Bueno, solo el tiempo y Benny Cumberbatch pueden hacer cambiar de opinión. Bueno, y llegamos al puesto 1, queridos amigos. Bueno, en el puesto número 1 lo tenemos a Matthew McCune, que le dijo que no al mundo de Guardian de la Galaxia, en volumen 2. Bueno, el intérprete, el actor Matthew McCune, no ha querido vérselas con Peter Quinn, ni Gamora, ni Drax, ni compañía. Le dijo que no a James Gunn para un rol que parecía desconocido. Bueno, quedará por descubrir en un futuro si el personaje de Elizabeth de Vicky, nombrada antagonista de este nuevo acercamiento a los guardianes, cambió de sexo ante la negativa de Matthew McCune. O si el rol de Carl Russell, el verdadero villano de esta película, había sido ofrecido a Matthew McCune. Pero bueno, tanto este como los demás puestos, nunca sabremos cómo hubieran salido estas películas si se hubieran dado esas posibilidades por estos actores. Así que bueno, espero que les haya gustado el informe, amigos. Espero que les haya gustado. Bueno, estoy preparando la parte 2 de este informe, de actores que le dijeron que no a Marvel. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Acuérdense, queridos amigos, de darle me gusta al video y compartirlo, o como hice un amigo, te lo resumo, instagramearlo, whatsappearlo y todo lo que se te ocurra. Acordate de suscribirte. Estamos a la espera de otro informe, así que bueno, nos estamos viendo, queridos amigos. Que la pasen bien. Gracias.